Por su parte, la alcaldesa encargada de Medellín, Magdalena Restrepo, aseguró que se está analizando el informe presentado por la interventoría que contrató el Metro. Explicó que MetroPlus no desaparece y que atenderá las demandas que se han interpuesto contra la entidad. Fue enfática en que el proyecto no es inviable y que cumple con todas las especificaciones técnicas. Este nuevo traspi del sistema mediano de transporte MetroPlus no atemoriza a la alcaldía de Medellín. Las autoridades municipales aseguraron que se encuentran estudiando el informe que presentó la Revisoría Fiscal. Nosotros estamos recibiendo desde la semana pasada, entregado por el Metro de Medellín, el informe del interventor que ellos contrataron. Estamos analizando las situaciones que ellos sustentan, pero más que todo desde el punto de vista técnico, de la construcción tanto de las estaciones como de las vías. Nosotros tenemos todas las justificaciones del caso sobre las observaciones que ellos nos abren. Fue enfática en que las losas de los carriles por donde circularan los buses no tienen ningún problema. Además, explicó que frente a las demandas contra MetroPlus, la entidad las atenderá conforme a la ley. Los litijos y demandas que tiene en este momento MetroPlus en contra de ella, en primera instancia los tiene que atender MetroPlus como empresa, que es legalmente constituida en la sociedad anónima entre Medellín, Envigado y Itagüí. El resto de litijos en el municipio de Medellín debe responder por ellos. En este momento se están preparando todas las defensas del caso. Nosotros no consideramos que todas las demandas en contra sean realmente que se lleven a cabo. En cuanto al intercambio vial en la calle 30 con la avenida Ferrocarril, la alcaldesa dijo que este no estaba planteado para la fase primera del MetroPlus, sino para que le ejecuten futuras administraciones.